Música Hola amigos, que rico estar nuevamente con ustedes aquí en el show de los huesitos donde hacemos lo que se parece ser muy difícil de entender, lo hacemos mucho más fácil. Usted ahí sentado dirá, ve, que hablar de este señor allá, de qué, hablar de la postura. Usted que estaba posiblemente mal sentado o está completamente erguido, que porque le dijeron que se sentara bien. Usted recuerda en el colegio que las señoras decían, las profesoras decían, la maestra, siéntese bien, Juanito, siéntese bien, Margarita, que si no lo saco y le pego con la regla, no sé qué. Giorgio, ¿se le pasó eso o no? Jorge, mucho. Me pegaron. Yo recuerdo esas vainas. Que no, que viejito se va a vivir desagachado, que siéntese bien, que después se da cuenta. Pura cantaleta. Explíqueme mejor. Giorgio. Bueno, existe, digamos que un concepto de pensar, creer y se ha convertido, digamos que más en un mito que una realidad, que las posturas que adoptamos durante toda la vida generan daño. La gente está diciendo, ¿cómo así? ¿Qué estoy diciendo este señor? O sea, como que, pero si a mí me dijeron que si me sentaba mal me dañaba la espalda, que si yo levantaba mal esa caja me dañaba la espalda, que si yo hacía el ejercicio como no era me dañaba la espalda. Y nos hemos dedicado a conceptualizar todo lo que corresponde a la postura, que para el esqueleto, que la rueda no debe pasar por delante del dedo gordo del pie cuando hago ejercicio, que si yo hago por detrás con la polea me daño el hombro, que si hago peso muerto me daño la espalda, que si yo levanto el niño sin dolor de la rodilla me daño la espalda. Y una cantidad de conceptos con fundamentos que en el momento fueron avalados por el estudio que correspondía a la biomecánica y a la postura. Y si usted va al gimnasio, mire, usted va al gimnasio y le dice valoración postural, y usted lo para en un posturómetro, que es una cuadrícula de cuadros de 10 por 10, usted se para allá, entonces se para allá, después lo voltean para un lado, después para el otro lado. Y en ese análisis usted dice, ve, ¿cómo me encontró doctor? No, que tenés el hombro derecho descendido, que está rotado hacia la izquierda, que la rodilla está para acá, que la cara para allá. Se llega a la casa y le pregunta a la mamá, la novia, el novio, el hermano, ¿cómo te fue? No, estoy desvanejado. El tema es que cuando la postura dicen, ¿usted le duele algo? Y yo puedo tener la rodilla para acá, el hombro para acá, y una cantidad de cosas generan dolor. Georgie, pues no. Y se ha roto un paradigma, que es el paradigma estructural, postural, biomecánico. Hace no mucho tiempo tengo un gran amigo, Jorge Macías, que nos hacía una presentación de cómo el tema de la postura y el ejercicio, y hablábamos de cosas y él nos contaba. Y pasó unos artículos y entre ellos, como la ruptura de ese paradigma. Pero además de encontrar en primera instancia el artículo y el estudio, yo me he dedicado como a indagar más. Y he encontrado que lo que siempre nos han enseñado, que parece que está mal hecho, no está tan mal hecho. Vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la correspondencia funcional. Si, por ejemplo, para mí, yo estoy trabajando en este, yo estoy en mi escritorio, este es mi lugar de trabajo. Y yo tengo, dentro de mi puesto de trabajo, tengo un archivador que está a este lado. Yo necesito una movilidad, una movilidad para rotar y sacar los papeles del archivador. Si lo tengo en este punto y tengo que sacar esta posición, pues genera unos mecanismos de compensación para que la columna vertebral vaya hacia allá y hay una musculatura que contrarresta, que la columna no se me lesione. Cuando el paciente dice, no, es que tengo una lumbalgia, ¿será porque se ha agachado tantas veces así? ¿O porque le falta ejercicios que potencien la musculatura? ¿Porque le falta bajar de peso? ¿Porque le falta alimentarse mejor? ¿Porque le falta descansar mucho más? ¿Porque le falta tener mejor resolución de los conflictos emocionales, laborales, económicos, financieros? ¿O se da su postura? Se ha encontrado que la prevalencia no es tan estructural ni postural. Que el paciente que le dolió la espalda, lo primero que hace en Georgie es ir a donde el médico. Y el médico le manda una placa radiológica y en la placa sale que tiene una artrosis interfacetaria y que tiene una escoliosis y que además tiene una rectificación lumbar y que además tiene una discopatía lumbar. Y eso no es lo que duele. Entonces el paciente le entregan todo eso y dice, Dios, ¿qué es todo esto? Dios, ¿qué voy a hacer con todo esto? O sea, ya sé por qué tengo el problema. Entonces, ¿será que el problema que es estructural le genera el dolor? No. Los cambios estructurales no son realmente la causa. Síntoma de dolor. Síntoma de dolor. El dolor no es el dolor que sentimos. El dolor es una representación más de tipo virtual. Es una cosa que estoy viendo muy loca porque, mentira, pero ¿cómo así el dolor que sentimos? El dolor no es, ves que me duele aquí. Realmente esa representación pasa con el tiempo a unos conceptos a nivel somatosensoriales, o sea, superiores, donde hay unos mapas que representan el movimiento y que esos mapas se ven borrosos y van a hacer una representación diferente con respecto a cómo se da la excitabilidad hacia el movimiento, cómo se da la inhibición de ese movimiento. Y hablaremos del tema de la felicidad con respecto al dolor y esa versión de por qué aprendemos a vivir con el dolor, que es lo que nos dice. Entonces, volvamos al ejercicio. Este señor que tiene una postura, que ha adoptado durante tanto tiempo, ¿será lesión producto de eso ahora? Si ya hay una lesión discal, cabe anotar, que le toca y que está secuestrando y que es una destrucción y toca, pues ya ahí sí la cosa cambia. Pero no es esto. Miremos otros componentes. Un componente importante, más que la postura en sí misma, es la fuerza muscular que tiene el paciente, si hace ejercicio, si se alimenta bien, si duerme bien, y lo que decía ahora, la resolución de sus situaciones emocionales. Eso es fundamental, porque uno va a encontrar personas muy bien puestas en su postura y con mucho dolor. Uno va a encontrar personas con posturas no tan bien puestas y sin dolor. Generalmente uno encuentra más personas con posturas funcionales que para el común denominador lo hacen mal, pero para su estructura biológica se ha hecho una adaptación dentro de su organización estructural y cerebral que le va bien como adopta la postura. Si bien hay rango de movimiento, Georgie, que pueden ser más lesivos para la articulación, que pueden agredir más la articulación, pues no es llevarlos hasta ese rango. Pero yo puedo tener unas posturas, o sea, que es que si uno se agacha así es malo, pues ¿cómo así que se agacha así malo? O sea, no siempre es malo, Georgie. O sea, nos han enseñado y nos han dicho, es que tiene que doblar las rodillas, pero venga, yo te voy a decir una cosa. Entonces las rodillas van a... Que las rodillas se tienen que flexionar para poder coger la carga y levantarse. Tengo una señora que no le puede doblar porque tiene un problema en las rodillas, entonces si se agacha con la cosa va a tener un problema mayor. No se puede volver a agachar. Lo que uno le va a orientar de otra manera es no decirle, no lo haga así. Yo le diría, vamos a hacerlo como lo está haciendo, con unas condiciones diferentes. Es mejor que se siente y se agache y dole su tronco a un estrés mayor articular. Pero no todo el que se agacha así tiene problema. Para que lo tengas claro, Georgie, que saquemos de esa idea de la mente, de que todo lo que hacemos de la postura, que lo que nos agachamos, que la cosa. Yo pensaría más, si yo tengo una debilidad muscular en los músculos espinales, si yo tengo un sobrepeso, si tengo una tendencia a tener el tronco hacia adelante porque tengo unas mamas grandes, es decir, una mujer que tiene, o se puso unas prótesis más de lo que puede soportar su musculatura, pues la va a tirar hacia adelante. O si es una persona que ha tenido una condición de ser un poquito más egocéntrica, que ha tenido un concepto de guardarse, la persona que camina así, pues va a estar un poquito más guardada, restringiendo la capacidad de ventilarse, de tener una posibilidad de movimiento mucho más amplio. Eso en condiciones funcionales para ella, esto es funcional. Para el que se mantiene muy abierto, esto es funcional. Ahí hablo sobre lo siguiente, Georgie. Entrenamiento funcional. Ahora está muy de moda entrenamiento funcional. Entonces, son cinco estaciones donde la gente tiene que hacer diferentes ejercicios. Pero, ¿qué es funcional? ¿Qué es para ti entrenar funcional? Funcional es para el atleta, funcional es para el empleado que trabaja como cotero, que trabaja en una empresa, tiene que movilizarse. Funcional es para la señora que es ama de casa y tiene dos niños que apenas se está levantando. Eso es funcional. Yo llevaría el entrenamiento funcional a lo que cada uno tiene que hacer. No sobre solicitar el sistema sobre condiciones que yo nunca voy a hacer. Es donde ya la postura empieza a ser una condición agresiva. Entonces, entre más burpees haga, yo estoy haciendo de forma saludable, posiblemente para mi condición o mi condición funcional, eso es lo que tengo que hacer. No es saludable. No, eso no es lo que yo digo que no es lo saludable. Ahora, yo hago entrenamiento funcional, hago puchat, entonces hago esto, hago dominadas, hago katebel con la mancuerna rusa, hago los saltos de los burpees y duermo mal. ¿Usted cree, Georgi, que con ese ejercicio que funcionalmente estaba buscando para mejorar capacidad de fuerza, resistencia, para hacer lipólisis, para quemar la grasa, me va a generar lo que yo estoy buscando? Normalmente uno encuentra completamente lo contrario. El paciente ni mejora, el paciente empieza con dolor y el paciente dice, a ver, porque yo tengo dolor, sí estoy entrenando, haciendo ejercicio. Y generalmente uno encuentra que el descanso que se da es muy corto. La capacidad de adaptación fisiológica se da cuando uno descansa, cuando uno se alimenta de forma saludable, cuando tiene la capacidad de soportar cargas de forma resolutiva, el trabajo, los amigos, lo económico, pero cuando todo eso se convierte en un estrés, el paciente se mantiene estresado, ahí se viene el tema de, me duele, me duele, y no es la postura. Entonces, yo decía, este programa se iba a llamar como el cambio de los mitos con respecto a la postura, porque realmente es un mito, que siéntese bien porque si no se sienta bien, entonces le va a doler. Entonces, va en salud ocupacional y le dice, usted está como no de estar sentado, ¿y cómo me voy a sentar? ¿Con las piernas acá, con unas condiciones? Esas condiciones son las funcionales. Yo quiero empezar a hablar de esto y darle bastante hincapié y a fortalecer el tema del ejercicio de forma gradual, progresiva y solicitada para lo que usted necesita. Usted que está sentado ya debe hacer ejercicio, orientado por un experto, un entrenador que sepa el ejercicio, que tenga empatía, que le enseñe y que le muestre para que su postura sea una postura adaptada a la imitación, porque usted aprende por imitación. Y hay unas neuronas llamadas neuronas en el espejo que aprenden por imitación y generan además adherencia y empatía, que te muestren el ejercicio para que usted lo haga bien. Y además que tenga un ingrediente de conexión con la palabra, donde usted va a seguir haciendo ejercicio de forma amañada y saludable. Entonces, la postura, Giorgi, seguiremos hablando de la postura, de que la postura no es la que siempre nos dicen que queremos adoptar. No es la que duele. Podemos tener una postura que creemos que no es, probablemente sí es. Así que su postura, ya que está bien sentado por allá y la va a estar echando cantaleta, hágase cuenta que no le escuchó. Mentira, no. Hágase cuenta que está aprendiendo mucho hoy aquí en el show de los huesitos. Recuerda que nos puedes llamar y aprender mucho más de cosas de este tipo, cursos, talleres, seminarios, capacitaciones. Llámanos al 444-5640. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.